Tribuna Deportes Polonia y Lewandowski estarán en el Mundial. Hamilton gana el Gran Premio de Japón y se acerca al título. Manchester City está listo con mega oferta para ir por... ¡Leo Messi! ¡Charifas! El Big Ben dio muestras de flaqueza, le interceptaron cinco pases, ni a mí en el tochito me interceptan tantos. Joe Girardi hizo el ridículo como manager de los Yankees, hasta parece que estudió en la misma escuela del Juan Carlos Osorio.